Bueno, vamos a decir las palabras del mensaje del Papa Francisco para esta cuaresma. Todos los años los papas nos presentan a la Iglesia un mensaje. Ahora el Papa Francisco, antes lo fue Benito XVI, antes lo fue Juan Pablo II, antes lo Juan Pablo I le duró poco y antes lo. Todos los papas nos regalan todos los años un mensaje para que sea como una carta de presentación, una carta de reflexión, una carta de profundización para nosotros. Y cada papa marca como una línea. Bueno, pues el mensaje del Papa Francisco para esta cuaresma del año 2024 se titula A través del desierto Dios nos guía a la libertad. Vamos, yo lo voy a ir leyendo y resalto. He intentado los párrafos, las frases que a mí me creo que considero más relevantes, más importantes, las he puesto en negrita. Esa es de mi cosecha, no es de papá. Ponernos negrita es de mi cosecha, porque considero que son las frases como más sobresalientes. Queridos hermanos y hermanas, cuando nuestro Dios se revela, comunica la libertad. Y hace referencia a un texto bíblico del libro del Éxodo. Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Así se abre el decálogo dado a Moisés en el monte Sinai. Si es de curiosidad, y entonces allí, pues le dice, yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. El pueblo sabe bien de qué esto habla Dios. La experiencia de la esclavitud todavía está impresa en su carne. Recibe las diez palabras de la alianza en el desierto como camino hacia la libertad. Entonces nos presenta, cuando el Señor sube al monte, cuando Moisés sube al monte Sinai recibe el decálogo, pues nos dice el Papa Francisco que son palabras de libertad. Camino hacia la libertad. El Papa está subiendo algo muy importante. Y es que los mandamientos no son caminos de opresión, sino caminos de liberación. Caminos de crecimiento en la comunidad. Y nos atiende de que no se puede instalar en la sociedad, en las personas, el libertinaje. Porque los mandamientos son señales de tráfico en el camino, por donde tenemos que caminar. Nosotros la llamamos mandamiento, subrayando la fuerza del amor por el que Dios educa a su pueblo. Otro acento que va haciendo el Papa. Como Dios va educando a ese pueblo rebelde, recordáis que cuando sube Moisés al monte y baja, se enfurece, rompe las tablas porque el pueblo se ha prostituido y ha hecho un mecerro de oro. Se ha olvidado del Dios del rey, el Dios libertador. Y luego después, pues bueno, entonces, Dios educa a su pueblo. La llamada a la libertad es, en efecto, una llamada vigorosa, dice el Papa. No se agota de un acontecimiento único, porque madura durante el camino. Del mismo modo que Israel en el desierto lleva todavía Egipto dentro de sí, en efecto, a menudo echa de menos el pasado y murmura contra el cielo y contra Moisés. También hoy el pueblo de Dios lleva dentro de sí ataduras opresoras que deben decidirse abandonar. Creo que el texto es muy importante. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel que ha vivido la esclavitud, que ha salido con manos fuertes, que ha experimentado con fuerza ese Dios libertador de Egipto, que sale de Egipto, el camino se le hace tortuoso. Y aquello que debería haber sido una página a superar, sin embargo, hay momentos que añora, añora ese Egipto que había sido su torturador. Pues también nos dice a nosotros que a veces pues llevamos en sí las ataduras opresoras que hay que decidirse abandonar. Muchas veces decimos, pero esta persona que es, nosotros que somos bautizados, nosotros que venimos a misa, nosotros que ya llevamos un rodaje. ¿Pero por qué tenemos esta marca del mal en nosotros? Si yo tenía que estar superado. Bueno, pues me hace recordar esa fracción del Papa. Eso. Nos damos cuenta de ello cuando nos falta esperanza. Una de las palabras claves del Papa. La falta de esperanza. Y vagamos por la vida como en un páramo desolado, sin una tierra prometida hacia la cual encaminamos. Cuando nosotros pegamos la noción de la esperanza, el camino se nos hace al orino y sin saber a dónde va. No tenemos un camino seguro, no una meta segura. Continúa el Papa. El éxodo de la esclavitud a la libertad no es un camino abstracto. El Papa nos dice que vayamos dando pasos concretos. Dice, para que nuestra cuaresma sea también concreta, el primer paso es querer ver la realidad. Bueno, ¿cuántas veces nos rebelamos contra lo que estamos alrededor? No nos gusta analizar la realidad de aquello que vemos. ¿Cuántas veces decimos, mira, era posible que siempre que... Yo es que no quiero ver porque, no sé, porque es que te da un desánimo cuando ves el telediario, cuando ves tanta noticia mala. A veces no queremos ver la realidad. La realidad de los pobres, la realidad del persañito, la realidad de los refugiados, la que salió de la guerra, tantas realidades. Entonces lo primero que dice el Papa es que veamos la realidad. Dice, cuando en la zarza ardiente el Señor atrajo a Moisés y le habló, se reveló inmediatamente como un Dios que ve y sobre todo que escucha. Mira la frase que nos pone el Papa de ese encuentro de Moisés en el Chineí. Yo he visto, yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Si conozco muy bien, si conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y a subir y hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Dice el Papa que Dios es un Dios que ve, pero sobre todo que escucha. Que el grito de los que le invocan no queda baldío, no queda en saco roto, sino que escucha. Y continúa el Papa, también hoy llega al cielo el grito de tantos hermanos y hermanas oprimidas. El Papa, como quiere actualizar esas palabras del libro del Éxodo y también la persona que llama una mirada compasiva y justa de los oprimidos de este tiempo. Continúemos. Preguntémonos, ¿nos llega también a nosotros el grito de los hermanos y hermanas oprimidos? ¿Nos llega también a nosotros? ¿Nos sacude? ¿Nos conmueve? Muchos factores nos alejan los unos de los otros, negando la fraternidad que nos une desde el origen. Como el Papa lanza dos preguntas que nos alandean interiormente. ¿Te sacude a ti interiormente lo que está pasando? ¿Ese grito de tantos hermanos y hermanas oprimidos del mundo? ¿Nos llega también a nosotros ese grito de dolor? Continúa el Papa. En mi viaje a Lampedusa, ante la globalización de la indiferencia, recordad, otra frase mágica, talismán del Papa, la globalización de la indiferencia. Ante la globalización de la indiferencia, planteé dos preguntas que son cada vez más actuales. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? Continúa el Papa. El camino cuaresmal será concreto si al escucharlas de nuevo confesamos que seguimos bajo el dominio del farón. Mira, una persona solamente va a cambiar cuando reconozca su falta. En las grandes terapias hoy que se hacen, tanto del alcoholismo, de la localización, de la ludopatía, el primer planteamiento es que el enfermo reconozca que es enfermo, que tiene ese afecto, esa dependencia. Si una persona no reconoce esa dependencia, nunca curará. El gran problema de muchas personas es que se cree que dominan y controlan esas dependencias, pero nunca. Pero hasta que no lo reconozca, no lo pasa. Pues el Papa nos dice algo parecido. Nos dice, el camino cuaresmal será concreto si al escuchar estas palabras de nuevo confesamos que seguimos bajo el dominio del farón, que también nosotros, pues somos a veces indiferentes ante eso que está pasando. Es un dominio que nos deja exhaustos y nos vuelve insensibles. Es un modelo de crecimiento, hablamos de la indiferencia, que nos divide y nos roba el futuro, que ha contaminado la tierra, el aire, el agua, pero también las almas. Porque si bien con el bautismo ya ha comenzado nuestra liberación, queda en nosotros una inexplicable añoranza por la esclavitud. Lo mismo que el pueblo de Israel en el desierto añoraba la soya, añoraba el Egipto, a pesar de los bancos que estaban, pues también a veces nosotros añoramos esa esclavitud. Es como una atracción hacia la seguridad de lo ya visto en detrimento de la libertad. Continúa el Papa. Quisiera señalarles un detalle de no poca importancia en el relato del Éxodo. Es Dios quien ve, quien conmueve y quien libera. No es Israel quien lo pide. Siempre hemos dicho que en la vida cristiana Dios sale al encuentro. Dios nos ama y nosotros respondemos. La iniciativa no la tiene la persona. No la tiene Dios. Bueno, pues algo así dice el Papa. Que es Dios quien ve, quien conmueve, quien libera y no es Israel quien vive. El faraón, en efecto, destruye incluso los sueños. Roba el cielo. Hace que parezca inmodificable un mundo en el que se pisotea la dignidad y se niegan los vínculos auténticos. Es decir, logra mantener todo sujeto a él. No hay cambio, no hay transformación porque no le interesa al faraón. Preguntémonos. ¿Deseo un mundo nuevo? ¿Estoy dispuesto a romper los compromisos con el viejo? ¿Estoy dispuesto a romper los compromisos con el viejo? ¿Deseo un mundo nuevo? ¿Deseo un mundo nuevo supone perder privilegios nuestros que ya que habíamos añadido? ¿Estamos dispuestos nosotros a perder nuestros privilegios en detrimento de la vida de muchas personas? Bueno, continuando. El testimonio de muchos hermanos obispos y de un gran número de aquellos que trabajan por la paz y la justicia me convence cada vez más de que lo que hay que denunciar es un déficit de esperanza. Es un impedimento para soñar. Un grito mudo que llega hasta el cielo y conmueve el corazón de Dios. Se parece a esa ignoranza por la esclavitud que paraliza a Israel en el desierto impidiéndole avanzar. La falta de esperanza paraliza nuestros pasos, paraliza nuestros sueños, paraliza nuestro deseo de cambiar. Continúa el papá. El éxodo puede interrumpirse. De otro modo nos explicaría que una humanidad que ha alcanzado el umbral de la fraternidad universal y niveles de desarrollo científico, técnico, cultural y jurídico, capaces de garantizar la vida de todos, camine en la oscuridad de la desigualdad y los conflictos. Claro, mucho que decimos. ¿Cómo es posible que un mundo que ha llegado y está mandando cohetes a distintos al mundo entero, al universo entero, que ha llegado a un nivel de tanto crecimiento económico, técnico, cultural, haya tantas desigualdades, donde tres cuartas partes del mundo se mueren de hambre y haya conflictos? Esto parece que no tiene fin. Por ejemplo, el de Rusia, el de Israel, los más conocidos, los que más nos digan a nosotros. Pero ¿cómo es posible que un mundo que ha llegado a un nivel, o un estatus, pueda todavía vivir en la oscuridad de las desigualdades y de los conflictos? Bueno, pues, continúa el Papa. Dios no se cansa de nosotros, mira. Dios no se cansa de nosotros. Acojamos la cuaresma como el tiempo fuerte en el que su palabra se dirige de nuevo a nosotros. Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Es tiempo de conversión. Es tiempo de libertad. Sigue el Papa. Jesús mismo, como recordamos cada año en el primer domingo de cuaresma, fue conducido por el Espíritu al desierto para ser probado en su libertad. Durante cuarenta días estará ante nosotros y con nosotros. Es el Hijo encarnado. A diferencia del faraón, Dios no quiere súbditos, quiere hijos. El desierto, ya sabéis que la ponemos en su desierto, es el espacio en el que nuestra libertad puede madurar en una decisión personal de no volver a caer en la esclavidad. Continúa el Papa. En cuaresma, encontramos nuevos criterios de juicio y una comunidad con la cual emprender un camino que nunca antes habíamos recorrido. Esto implica una lucha que el libro del Éxodo y las tentaciones de Jesús en el desierto nos narran claramente. A la voz de Dios, que dice, tú eres mi Hijo muy querido y no tendrás otros dioses delante de mí, se oponen, de hecho, las mentiras del enemigo. Más temibles que el faraón son los ídolos. Mira, el Papa también lo que quiere es que volvamos al intro y veamos cuáles son nuestros ídolos. Aquellas cosas que no le hemos dado un valor absoluto en nuestra vida, que también tenemos que ir. Cuando tú le das un valor absoluto a algo, se convierte en un ídolo. Bueno, pues, más temibles que el faraón son los ídolos. Podríamos como su voz en nosotros. El sentirse omnipotentes, reconocidos por todo, tomar ventaja sobre los demás, todo es, todo ser humano siente en su interior la seducción de esta mentira. Entonces, él como que nos lanza adentro y nos invita a hacer una lectura de introspección, de mirar qué deseo tenemos nosotros de ser grandes, de ser importantes, de tener ventaja sobre los demás, de ser superiores a los demás. Bueno, pues, todo eso nos dicen que con esa seducción de la mentira es un camino trillado. Por eso podemos apegarnos al dinero, a ciertos proyectos, ideas, objetivos, a nuestra posición, a una traducción e incluso a algunas personas. Esas cosas, en lugar de impulsarnos, nos paralizan. En lugar de unirnos, nos enfrentan. Continúa el papá. Existe, sin embargo, una nueva humanidad, la de los pequeños y humildes que no han sucumbido al encanto de la mentira. Mientras que los ídolos vuelven mudos, ciegos, sordos y inmóviles a quienes les sirven, los pobres de espíritu, están inmediatamente abiertos y bien dispuestos. Son una fuerza silenciosa del bien que sana y sostiene al mundo. Siempre, a lo largo de la historia, ha habido siempre los sanaruin, los sanaruin, son los pobres de Israel, aquellos que confían en el Señor, aquellos que no han dejado sucumbir por sus deseos, por su ídolo, por su instinto, por su mal interior, y no se han sido capaces de vivir el espíritu del Evangelio. El pobre espíritu es aquel que confía plenamente en el Señor, que su fuerza no está ni en las cosas, ni en los proyectos, las personas, sino que es el Señor. Es que siempre, esos pequeños y humildes que no han sucumbido al encanto de la mentira. Es tiempo de actuar, dice el papá, y en cuaresma, actuar es también, detenerse, ya, a veces, para uno, para uno avanzar hay que pararse, hay que pararse, hay que decir, vamos a parar, ¿hasta dónde va mi vida? Hay que pararse, por eso el activismo, el hacer las cosas para olvidar, cuánta gente hace cosas para, yo hago esto porque así no pienso, yo estoy viendo la tele porque así no pienso, no pienso, ¿no? Hay que detenerse. Porque el otro sería el camino de evasión. No te llevan a liberarte, sino que te esclavizan. Aquella persona que se en droga para olvidar una situación que vive, que la lleva al birbana, la lleva a la plenitud, al gozo, bueno, pues, en el fondo, es un camino de evasión, porque no lo lleva a comprometerse con su vida ni a transformarlo. Bien, la dimensión contemplativa de la vida que la cuaresma nos hará redescubrir, movilizará nuevas energías. Delante de la presencia de Dios, nos convertimos en hermanos y hermanas. Mirad, de bonito. Cuando tú te acercas a un mundo que olvida a Dios, embrutece un lobo, el hombre se convierte en un lobo para el hombre. Pero cuando tú pones al Señor en medio, aflora la fraternidad, ve a la otra persona como hermano y hermana, en Cristo, hermano no de sangre, sino de espíritu. Entonces, delante de la presencia del Señor, nos convertimos en hermanos y hermanas. Percibimos a los demás con una nueva intensidad. Porque miramos a los ojos con los ojos de Dios, compasito y misericordioso. En lugar de amenazas, enemigo, encontramos compañeras y compañeros de viaje. No encontramos compañeras y compañeras de un mismo viaje. No, la iglesia, la cuidad de tierra somos compañeros y compañeros en el viaje. Único viaje. Viaje sin retorno. Viaje a la eternidad. Y este es el sueño de Dios. La tierra prometida hacia la que marchamos cuando salimos de la esclavitud. La forma sinodal de la iglesia que en estos últimos años estamos redescubriendo y cultivando, sugiere que la cuaresma sea también un camino de decisiones comunitarias. De pequeñas y grandes decisiones a contracorriente. Capaces de cambiar la cotidianidad de las personas y la vida de un barrio. Los hábitos de compra. Mirad, como el Papa nos invita a hacer un análisis de cómo va nuestra vida. Análisis de compra. El cuidado de la creación. Proteger a nuestra madre tierra. El cuidado de la creación. La inclusión de los invisibles y de los despreciados. Invito a todas las comunidades cristianas a hacer esto. A ofrecer a sus fieles momentos para reflexionar sobre los estilos de vida. A darse tiempo para verificar su presencia en el barrio y su contribución para mejorarla. Así que, el Papa, como que nos salandea interiormente, nos invita desde esa espíritu sinodal a transformar con nuevos estilos nuestro entorno. Hay de nosotros si la penitencia cristiana fuera como la que entristecía a Jesús. También a nosotros él nos dice no pongan cara triste como hace los hipócritas que desfiguran su rostro para que se note que hay una. Más bien, que se vea la alegría en los rostros, que se sienta la fragancia de la libertad, que se libere ese amor que hace nuevas todas las cosas empezando por las más pequeñas y cercanas. Esto puede suceder en cada comunidad cristiana. El Papa nos invita a la alegría. Un santo triste es un triste santo. Y nos llama también a la acogida, a esa fragancia de libertad. En la medida en que esta cuaresma sea de conversión, entonces la humanidad extraviada sentirá un estrevecimiento de creatividad en el destello de una nueva esperanza. Y ya, casi para terminar, pues si quisiera decirles como a los jóvenes que encontré en Lisboa el verano pasado, busquen y arriesguen. Busquen y arriesguen. En este momento histórico los desafíos son enormes. Los quejidos dolorosos. Estamos viviendo, mirad, mirad qué frase más fuerte del Papa. Estamos viviendo una tercera guerra mundial a pedacito. para abrazarnos, pero abrazamos el riesgo de pensar que no estamos en una agonía, sino en un parto. Como que él lo invita a todas las desafíos que tiene, que sea también como unos motivos de esperanza, de aliento, de adecuarse, de caminar, de ejerdar algo nuevo. No en el final, sino al comienzo de un gran espectáculo. Y hace falta coraje para pensar en esto. Es la valentía de la conversión, de salir de la esclavitud. La fe y la caridad llevan de la mano a esta pequeña esperanza. Le enseñan a caminar y al mismo tiempo es ella la que las arrastra hacia adelante. Los bendigo a todos y a vuestro camino para el mar. Una carta que fue firmada el 3 de diciembre del año 2023, el primer domingo de aliento, en San Juan de Letrán, que sabéis que es la Catedral de Roma, porque la sede del domingo de Roma está en la Basilica de San Juan de Letrán. Bueno, pues, ese es el discurso del Papa.